¿Cómo están? Buenos días, queridos padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. Estamos en nuestro repaso para el curso, para el examen de trigonometría. Muy bien. Justamente, este repaso va dirigido para los alumnos del tercer año de secundaria. A ver, muy bien. Vamos a comenzar a hacer nuestros ejercicios. Dice, desde lo alto de un edificio, de seis pisos, se observa un punto en el suelo, con un ángulo de depresión de 45 grados. ¿Cuánto mide cada piso del edificio si la distancia del punto observado al edificio es 12 metros? Muy bien. Lo que tenemos que hacer acá nosotros es dibujar. Y para eso tenemos que tener lo siguiente. Dibujamos y planteamos. Identificamos el triángulo 45-45. Como es ángulo de depresión, entonces, por ser ángulo de depresión, el ángulo, bueno, como es ángulo de depresión, rebota y se ubica en la parte de abajo. Por eso es que el ángulo es de 45 grados. Me dice que la distancia del punto de observación, ¿no? Desde lo alto de un edificio, el punto observado es 12 metros. Y justamente en la parte horizontal se ubican los 12 metros. ¿No? Muy bien. Como es un edificio de 6 pisos, eso va a ser 6x. Cada piso va a medir x. Y de igual cantidad, ¿no? ¿Cuánto mide cada piso del edificio si la distancia del punto observado al edificio es 12 metros? Justamente, vuelvo a repetir, la parte horizontal sería la distancia del punto al edificio. Ese horizontal sería 12. La altura del edificio es 6x. ¿Por qué? Porque cada piso mide x. ¿No? Muy bien. Entonces, observamos que 6x es igual a 12. ¿Por qué? Como es un triángulo 45-45, en el triángulo 45-45 los catetos son iguales. ¿No? Y al ser iguales, ¿qué se cumple? De que 6x es igual a 12. 6x es igual a 12, perdón. ¿No? Y dice, finalmente, como tiene 6 pisos, x ¿cuánto vale? 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué igualamos? 6k es igual a 12. El 6 pasa a dividir y tendríamos que x, perdón, vale 2. Eso debería ser la distancia de cada piso, de 2 metros. ¿Muy bien? Vamos al siguiente. Desde lo alto de un árbol se divisa un pajarito con un ángulo de depresión de 37 grados. Si la altura del árbol mide 9 metros, ajá, haya la distancia del punto observado al árbol. Muy bien. Yo he puesto ahí el arbolito, bueno, solamente como referencia, solamente como referencia, y mide 9 metros. Ahí está, en forma vertical, 9 metros. Y dice que va a observar un pajarito, ¿no? Con un ángulo de depresión de 37 grados. A ver, vamos a ver cómo lo planteamos, ahí está. Dibujamos y planteamos el ángulo de cuánto es, de 37 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué más vemos? Identificamos el triángulo 3753. Claro. ¿Por qué? Como el ángulo es de 37 grados, el triángulo rectángulo es de 3753. Muy bien. Me dicen, si la altura del árbol va al 9, haya la distancia del punto observado al árbol. O sea, la parte horizontal. Entonces, para ello tenemos que usar el triángulo rectángulo 3753, donde el opuesto a 37 es 3K, el otro es 4K y el otro es 5K. Por lo tanto, ¿se dan cuenta? 37 grados está viniendo al 9, ¿no? Este 9 va a ser 3K. Y el X vendría a ser 4K. Justamente ahí, le movimos. Observamos que 3K es igual a 9. Por lo tanto, K vale 3. Ahora, el valor de X que te están pidiendo es 4K. Es el otro cateto. Pero K, ¿cuánto vale? K vale 3. 4 por 3, ¿cuánto es? 12. 12. Muy bien. Very well. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente. Que parece difícil, pero no lo es. Dice, un niño de 1,5 metros de estatura está ubicado a 6 metros de la torre. Y observa la parte más alta con un ángulo de elevación de 53 grados. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está la torre. Ahí tenemos al niño. Y vamos allá justamente. X, ¿no? Vamos a ir a toda la altura de la torre. Pero ese equivo acompañado con la estatura del niño que es 1,5. A ver, vamos a seguir observando. Dibujamos y planteamos. Ahí está. El ángulo observado por el niño es de 53 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el triángulo es 3753. El niño mide 1,50. Y me dice. Está ubicado a 6 metros de la torre. Quiere decir que la distancia del niño de la torre son 6 metros. Ahí está. Como se pueden dar cuenta. Muy bien. 1,5 vendría a ser justamente reflejo. ¿No? Si el niño mide 1,5. En la parte de la torre que va a taparlo. Justamente va a ser 1,5. Y ahí tenemos el triángulo otra vez 3753. A 53 se lo pone 4K. ¿No? Y al otro lado. O al lado horizontal. Al otro cateto sería 3K. Es por eso que dice. Observamos que 3K es igual a 6. Claro. Como un ángulo es 53. El otro tiene que ser 37. 37 grados. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? 3K es igual a 6. Por ser 37 grados su ángulo opuesto. De ahí, K vale 2. Pero vamos a ver. Me están pidiendo X, ¿no? Por lo tanto. X. Ahora, la altura de la torre. La altura de toda la torre vendría a ser X. O sea, ese valor que está con rojito es X. Más 1,5. Que es la estatura del niño. Entonces, tengo que sumar X más 1,5. Pero X es 4K. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque es opuesto a 53 grados. Ahí está el triángulo. Abajo. Tengo un anotable para que ustedes se den cuenta. El opuesto a 53 es 4K. Muy bien. O sea, que X es 4K. Más 1,5. Pero K vale 2. Lo hemos calculado por el dato de problema, ¿no? Por el dato de problema hemos visto que 3K es igual a 6. Ya listo. Reemplazamos. 4 por 2. 8. Más 1,5. Sumamos. 8 más 1,5. ¿Cuánto me da? 9,5. ¿Sí? Sumamos. 8. Que me sale 4 por 2. Más 1,5 es 9,5. Muy bien. Esa pregunta no es difícil, pero es cuestión de que la practiquen. Número 4. ¿Qué es un ángulo de elevación? Son aquellos ángulos formados por la línea horizontal y la línea visual en forma ascendente. ¿Sí? En forma ascendente. En forma ascendente. O también se puede escribir. Son aquellos ángulos formados por la línea horizontal y la línea visual. ¿Sí? O mejor dicho. Son aquellos ángulos positivos. Formados por la línea horizontal y la línea visual. También se puede decir así. Ascendentes o positivos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un ángulo de elevación? Bueno. Aquí debería ser otra. Acá deberíamos hacer otra cosa. Acá no es elevación. Acá es ángulo de depresión. ¿Qué es un ángulo de depresión? Son aquellos ángulos formados por la línea horizontal y la línea visual en forma descendente. O también son aquellos ángulos negativos. Son aquellos ángulos negativos formados por la línea horizontal y la línea visual. Entonces, para aclarar el tema. Un ángulo de elevación es aquel ángulo formado por la línea horizontal y la visual. ¿No? Si es en forma ascendente o positiva, será de elevación. Si es en forma descendente o negativa, será de depresión. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Y ahora vamos a ver el tema que también es muy bonito e importante. Razones trigonométricas recíprocas. Seno por cosecante es igual a 1. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando los ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque son razones trigonométricas recíprocas. Entonces, como las RT son recíprocas, se cumple que 2X es igual a 34. Lo habíamos dicho. Ahora, el 2 pasa a dividir. X vale 17. Sencillo. ¿Por qué? Como seno por cosecante es igual a 1, las razones trigonométricas son recíprocas. Y al ser recíprocas, los ángulos son iguales. Vamos al siguiente. Y acá tenemos otro caso, pero acá ya es diferente. Tenemos coseno de 2X menos 13 igual a seno de X más 16. ¿Qué se cumple? Seno es igual a coseno cuando los ángulos suman 90 grados. Entonces, como son razones trigonométricas complementarias, se cumple que... 2X menos 13 más X más 16 es igual a 90. 3X es igual a 87. ¿Por qué? Menos 13 más 16 es 3. El 3 pasa a restar, me da 87. 2X más X, 3X. Por eso tenemos 3X más 87. Igual a 87, perdón. El 3 pasa a dividir y X me da 29 grados. Entonces, cuando tengo seno con coseno y son iguales, los ángulos suman 90. Cuando tengo seno por cosecante y el producto da 1, los ángulos son iguales. Y en el caso de que suben 90, se llaman complementarios. Y en el caso de que sean iguales, serían razones trigonométricas recíprocas. Vamos al siguiente. Número 8, tangente por cotangente igual a 1. ¿Qué se cumple? ¿Cuándo la tangente por cotangente da 1? Cuando los ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque son razones trigonométricas recíprocas. Entonces, decimos, como son razones trigonométricas recíprocas, se cumple que... 2B menos 30 es igual a 50. Porque son recíprocas y los ángulos son iguales. Entonces, el 30 pasa a sumar, muy bien, te da 2B igual a 80. Y el B es igual a 40. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Repetimos, como son iguales, igualamos 2B menos 30 igual a... 50. El 30 pasa a sumar, me da 2B igual a 80. Finalmente, el 2 pasa a dividir y B me da 40. Muy bien, vamos al number 9. Number 9. Cosecante de 2X más 33 es igual a seno de X más 27. No debería ser seno, debería ser secante, ¿sí? Debería ser secante. ¿Qué se cumple? Como son iguales, los ángulos tienen que sumar 90 grados. ¿Por qué? Porque son razones trigonométricas complementarias. Entonces, ¿qué se cumple? Bien, se cumple que 2X más 33 más X más 27 es igual a 90 grados. Muy bien, tendríamos aquí 2X más X, 3X. 33 más 27, 60 igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque son complementarias. El 60 pasa a restar, me da 30. 3X más X igual a 30. Finalmente, el 3 pasa a dividir y X me da 10. Nada difícil. Cuando son iguales, los ángulos van a sumar 90 grados. Y vamos al último problema. Acá te dan dos cosas. Secante por coseno igual a 1. Entonces, cuando la multiplicación te da 1, los ángulos tienen que ser iguales. Y en el otro, tangente igual a cotangente, tengo Y más 25 y el otro Y más 17. Tienen que sumar 90. Vamos a ver qué hacemos. A ver, como son razones trigonométricas recíprocas y complementarias, se cumple lo siguiente. En el primer caso, en el caso que está primero, se cumple que 2X menos 10, más 10, es igual a cuánto? A 35. ¿Sí? Sí, lapsus. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si lapsus funciona. Normal. Acá, en el dato de problema, dice secante... Claro, sería 2X menos 10, ¿sí? Ahí había un pequeño error. Pero igual, lo que tienen que hacerse, esos dos ángulos de ahí se tienen que igualar, ¿sí? Ahí es este... El tipeo a veces se malvora un poquito, pero ya bueno, vamos a corregir eso, ¿sí? Y en el otro sería, Y más 25 más Y más 17, es igual a cuánto? A 90. Claro, y en el otro, ¿por qué se suma igual a 90? Porque como tangente es igual a la cotangente, los ángulos tienen que sumar 90 grados por ser razones complementarias. Y más Y, 2Y, 25 más 17, 32, ¿sí? Lo paso a restar, ¿sí? Y me da 48. Y al pasar, ¿sí? Y al pasar a dividir, Y me da 24. Me están pidiendo la suma, equivale a 45, equivale a 24, la suma sería 69, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos resulta en este ejercicio, ¿sí? Entonces, muchachos, este tema no es difícil, solamente es cuestión de practicarlo correctamente, ¿sí? Entonces, nos vemos hasta la próxima clase, muchachos. Cuídense, ¿sí? Ah, y un muñequito que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Que explica bastante bien las matemáticas. Ese muñequito se llama Víctor, ¿no? Y le puse su nombre en honor a mi padre. Que yo estoy seguro que me esté escuchando y me da mucha fuerza, ¿sí? Para seguir explicándoles bonito y que ustedes aprendan bien. Nos vemos, muchachos, cuídense, chao.